Cuando la gente pregunta ¿Qué fue lo que sucedió? Que un amor de tantos años En un instante acabó Le contestamos Por nada Por nada se terminó Mientras llevamos muy dentro La pena de nuestro amor Por nada, por nada Por nada estamos sufriendo Una cruel desilusión Por nada se está muriendo Este pobre corazón Y así seguimos sintiendo Y seguimos contestando Por nada, por nada, por nada Le contestamos Por nada, por nada se terminó Mientras llevamos muy dentro La pena de nuestro amor Por nada, por nada, por nada Por nada estamos sufriendo Por nada, por nada, por nada, por nada Por nada, por nada, por nada Por nada, por nada